Amo Amro Lovaha Amo Amro Koguruga Amo Amro Koguruga Amo Koguruga Amo Amo Koguruga Amo Amro y me si no lo ve Vesmo el que te le o no lo no por el mundo pues mareame o no en mavo no te vean Amo yo no narme mango poror por naro de cha por me ame o mo lele nararme pongol folto ni ho hongu amo mo senelui ngukebe su culo sabe mune pongol no rau es panu amu u y me si no lo ve Vesmo el que te le o no lo no por el mundo bube pues mareame o no en mavo que no te vean Vesmo el que te le o no lo no por el mundo bube pues mareame o no en mavo que no te vean mama o mamae yulewa imu le waga mama o mamae yulewa imu le waga yulewa imu 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 yulewa imu